Hey que onda banda de Nación MX, yo soy Diamant, estamos en el estudio de Imer, produciendo dos, tres cosas de trap, hip hop, reggaetón y de todo lo urbano, para que estén ahí al pendiente, ahorita estamos produciendo el disco de Drek Go, de Reg Cardona, de Choco G, de Broma y de ahí varios raperos, también vamos a tener como en un mes, un mes y medio, otro proyecto con varios youtubers y raperos para que estén ahí al pendiente, nos vemos. Just kidding!